muy buenos días y bienvenidas a un nuevo vídeo chicas pues fijaros que estoy aquí tomándome mi café que son casi las 11 me acabo de levantar desastre que desastre te he levantado yo si no seguías pero sabes qué pasa que por la noche igual sigue con el puzzle porque ahora ya acaba ya está haciendo la última parte ayer acabó una parte empezó otra y entonces pues nada él está con el puzzle y estoy viendo mis vídeos de youtube con mis historias y nada y nos vamos a dormir a las tres pues me despertamos 11 qué mal pero bueno tampoco te gusta mucho de hacer la verdad está un día así feo te feo te bueno ahí nos salimos pues no sé si veis ha llovido así que tampoco vamos a ir a ninguna parte hoy se ha de ir a votar a barcelona pero bueno iremos esta tarde pues así estamos y ahora estaba como estaba durmiendo hace un cuarto de hora estaba soñando que me teñía el pelo y no me daba cuenta del número y cogía el número que era un rojo y lo es un sueño pensando no es un sueño y decía no 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 es un sueño bueno espero que estoy ya con esta última mano ya está y si me gustaría pintar por aquí algunas cositas algunas flores algunas cosas ya buscaré a ver qué puedo hacer ahí y aquí tenemos a al señor del puzzle que tiene todo cerrado que aquí si abres de una luz natural preciosa esta ventana esa por ahí delante y estamos aquí como si fuera las dos de la noche bueno ya es el último el último puzzle 22 minutos mirad me estoy probando este conjunto que tengo de temo y qué pasa que yo creo que se voy a dar a julia por qué por qué mirad o sea esto queda como aquí como muy hueco y esto para una chica más joven que no le importe o sea no me veo con este conjunto que la verdad es que tiene muchísima caída sabéis así pero qué pasa que yo creo que es como demasiado corto para mí y luego que como yo tengo bastante cadera es como que me hace muy anchona lo mismo entonces julia que es como por aquí y que no tiene nada de cadera esto le quedará más plano seguramente le vendrá grande de cintura pero bueno no creo que le vaya mal ella es mucho más alta que yo todavía o sea esto le quedará como por aquí pero como es una persona joven no importa que le enseñe un poquito la tripa y sí creo que se lo voy a dar a ella después tengo este otro conjunto blanco que mola porque lleva bolsillos que en un principio se lo iba a dar a mi hermana pero ahora ahora me lo veo entre que me mola porque la pata es larga y dices oye pues además esto se lava súper bien tiene sus bolsillos me parece que me voy a quedar para aquí para la casita esto es un poquito más morena ahora porque estoy muy blanca pues oye pues mola lo que pasa es que no sé que hay aquí que yo no me veo llevando esto yo creo que es por ahí no sé si es porque es blanco no sé tiene algo que no me que no me veo no me veo identificado sabéis y luego tengo este otro azul marino parece ahí negro pero no pero esto es azul marino esto sí que es mucho más yo pero me viene bastante corto de pierna a ver si me lo bajo pasa que claro si me lo bajo no estoy cómoda se parece mucho al uno negro que llevaba el otro día pues el negro es sin mangas y no sé si también da solo a mi hermana estos conjuntos son súper cómodos además es que le dije a vergoña te voy a dar te voy a dar dos conjuntos uno azul marino y uno blanco y claro se los tengo que dar ahora no voy a decir no me quedo no se los voy a dar que yo tengo muchas cosas estoy aquí con el ipad que hemos acabado de comer y yo siempre en este momento después de comer los domingos hago la miniatura de del blog que va a salir esa tarde y pienso a ver cuál es el título que es lo más difícil de todo el título porque dices que pongo el título sabes porque claro es una semana entonces no sabes qué poner pero lo que estoy haciendo últimamente es que en todos los vídeos tanto shows como vídeos largos donde llevo ropa de uniclo los estoy aparte de etiquetarlos que eso hace mucho que lo hago pero ni puto caso aparte de etiquetarlos ahora ya les estoy poniendo el cómo se llama esto que nunca me acuerdo cómo se llama arroba y uniclo y arroba uniclo europa que yo necesito eso para algo pero sabéis aquello de que a ver hola es que mirar que llevo pues desde que tengo el canal hablando de uniclo es completamente invisible entonces ahora ya ha llegado a un punto que me da igual que no me da nada de vergüenza porque al principio me daba como vergüenza pero ahora ya paso ya no me da nada de vergüenza oye se puede decir que el 90% de mis ropas de uniclo que voy casi siempre vestida de uniclo tíos enteraros entonces pues nada tengo ese morro fijaros que escribí a la empresa de madrid que son los que les llevan a redes sociales y les escribí y nunca me llegaban a contestar pero bueno yo sigo y sigo y sigo a ver si algún día algún día en la vida hay victoria yo pienso que uniclo a pesar de que es una marca que yo cuando voy siempre hay gente bastante una edad bastante mayor como yo como nosotras la mayoría de veces a él pero yo que yo yo creo que ellos se quieren orientar más a un público joven y no les mola nada de que yo lleve ropa de uniclo chavis yo me despienso eso que si yo fuera una chica joven de hecho ahora ya hace tiempo que no busco pero estoy buscando vídeos de uniclo así patrocinados por uniclo y encontré vídeos de chicas con canales muy pequeños pero más pequeños que el mío canales de 4.000 yo que sé de 4.000 suscriptores o así chicas que colaboraban con uniclo entonces ahí ahí tienes claro que ellos lo que quieren es buscar ese tipo de target de público y no tanto un público tan mayor y de hecho la ropa yo a veces veo que tienen tipo de ropa pues con prendas cortitas cosas que realmente no son para nuestra edad pero chicos si hacéis todo tan sencillo y hacéis cantidad de ropa muy clásica pues es normal que la gente ya de una edad nos guste vuestra ropa vale y la gente yo que sé mis alumnas no se comprarán nunca ropa en uniclo porque es como que la ven demasiado impersonal no la ven de última tendencia entendéis bueno pues así que tengo ese morro ahora de estar etiquet o sea el hashtag y arroba uniclo y uniclo europa bueno voy a continuar haciendo la miniatura noixa eso ah no entonces yo le Gracias por ver el video Gracias por ver el video De abejas en la puerta de casa Nunca había visto una cosa de estas tan cerca Qué pasada Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya estamos a lunes Yo he acabado por ahí de pasar el aspirador Y de recoger ropa Y limpiar el patio Y esas cosillas Y ahora me dispongo A subirme a la máquina Porque hace bastante que no lo hago Así que me voy a vestir de deporte Y venga Y me voy a poner a andar un ratillo Mientras escucho cosas de inglés Y así pues aprovecho el ratillo Que me queda para irme a inglés Que bueno, todavía es bastante pronto Son las nueve y media Venga Allá vamos Pues ahora estaba pintando Y estaba pensando Yo hasta qué edad me pintaré Porque la verdad es que yo ahora me pinto muchísimo más Uy, uy que me tocan las mierdas Que me han tocado Las pestañas Mis grandes pestañas Me han tocado los párpados Los párpados caídos Que aunque tengas las pestañas cortas Igualmente te tocan Bueno, pues yo cuando era más joven Yo no me pintaba Ni mucho menos como ahora Bueno, recuerdo que me pintaba Cuando era así Con 18 años, 19 Me acuerdo que me pintaba Las pestañas De color azul Y alguna vez la raya también Que no me gustaba nada Como me quedaba Nunca me ha gustado Como me queda la raya por abajo La raya esta de aquí Porque como tengo los ojos pequeños También me los hace más pequeños Y como se dejamos más hundidos Y después cuando fui más mayor Me pasé muchísimos años Que sí que empecé ya A ponerme un poco de base de maquillaje Porque siempre me ha pasado Que tengo la zona esta de aquí Como más Como con rosácea Y entonces me ponía base de maquillaje Me acuerdo que me compraba una de la marca Esta marca francesa Que se llama Cougar Cougarance Una marca de farmacia Ahora no me acuerdo Si me acuerdo Ahora la pongo por aquí Vale Pues me compraba Una base como de maquillaje Pero que era Sabéis así Eso mucho tiempo Y Y entonces también estuve durante mucho tiempo Haciéndome el eyeliner Eso yo creo que me lo he hecho toda vida Cuando ya empecé a dejar de hacerme la raya La raya de abajo Porque yo veía que me quedaba mal Entonces empecé a hacerme el eyeliner Y me lo he hecho siempre Casi siempre del medio del ojo hacia afuera Para hacerme como el ojo más Más rasgado Hoy llevo este color Y ya está Así en plan Me he puesto con la mano Y ya está Y Y sí Luego empecé a ponerme ya polvos de sol También Esto también hubo una temporada Es verdad que todas nos poníamos polvos de sol Que el otro día Mi amiga Marta Todavía Ella no ha dejado de ponérselos Toda su vida Nunca se ha puesto maquillaje Base de maquillaje Siempre se ha puesto Solamente polvos de sol Yo eso Yo lo dejé Pero sí que es cierto Que eso Cuanto más se da Más cosas Y ahora me estaba maquillando Y digo Y yo hasta aquí de edad me maquillaré Porque Normalmente no ves a mujeres Yo que sé Con 80 años maquillándose ¿No? Cecilia Yo cuando la conocí Ella sí que se ponía a veces Base de maquillaje Y sobre todo Siempre se puso Máscara de pestañas Porque tiene unas pestañas muy largas Lo que pasa que ella siempre ha tenido un problema Como que siempre ha tenido Problemas de conjuntivitis Con una conjuntivitis crónica Entonces No le iba muy bien Ponerse máscara de pestañas Pero yo cuando la conocí Se ponía Además se ponía por abajo Y le quedaban los ojos súper abiertos ¿No? Porque tiene los ojos muy grandes Y ella Pues igual hasta hace poco tiempo ¿Eh? Se ha estado poniendo Su máscara de pestañas Pero yo Pues no sé Cuando empezaré a dejar De pintarme ¿No? Porque es que además A mí me gusta pintarme Maquillarme No solo ya porque Por el antes y el después Sino porque A mí el acto De estar maquillándome Me gusta Porque es como estar Pintando ¿No? Como cuando pinto con pinceles Pues es eso ¿No? Estás como dibujando tu cara ¿No? Y me gusta Entonces pues no sé Bueno Me falta ponerme El pintalabios Últimamente me estoy Poniendo bastante Este del Mercadona El Colorfish Es el número uno Me gusta Hay gente que Que no le gusta Este pintalabios Porque lo ven como muy Mate O sea como que muy seco Yo no tengo problemas Con eso Entonces pues a mí me gusta Si me pusiera Delineador de labios Me quedaría mejor Pero es igual Uy Me llevo pendientes Me voy a poner pendientes Me he puesto este colgante Que hace mucho Que no me pongo Que es de Toast De hace pues Igual yo tenía 32 años Cuando Cuando lo compré Y El rollo que tiene Es que no tiene Para colgar ¿Sabes? O sea Te lo tienes que poner Siempre con un hilo de estos Que entonces es un poco rollo A veces he pensado Ostras No sé si llevarlo a la joyería Para que me pongan una arandela Para poder colgarmelo Con una cadena Porque Como no tiene arandela Solo te lo puedes colgar así ¿Sabes? Es un poco rollo Pero bueno Es que claro Si le hago lo de ponerle una argolla Es como que pierde Pierde el diseño ¿No? Es muy chulo Y hoy me tenía que haber lavado el pelo Pero me lo lavado Bueno Me lo lavado Hola guapas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno pues ya veis que yo Voy con el pelo mojado Me he puesto esto aquí Porque El otro que me lo puse Y vi como que entonces Me quedaba como más volumen así Donde Donde está la raíz del pelo Que esto es una cosa Que a mí antes me quedaba De manera natural Me quedaba siempre aquí Como mucho volumen Y ahora últimamente no Todo cae Hasta esto Y entonces pues nada Me he puesto esto así Que me puse el otro día Y oye pues va bien Mientras se te va secando Te va quedando este volumen He estado subida a la máquina He empezado a hacer un poco de pesas En los brazos Estaba haciendo pesas así A los lados Así para atrás Para aquí Para Como le decía Yo tenía un profe En el gimnasio Que le llamaba Para las alas Para las alas Para las alas Pues estaba haciendo Bueno Y así para las alas Y bueno De momento bien Y ahora de aquí a un ratillo Me iré a comprar Al súper Alguna cosa De Quiero comprar Porque sabéis que me pasa Que yo en el cole Siempre merendamos Que ahora ya no tenemos alumnos Pero seguimos haciendo Como el patio A la hora que tienen los alumnos El patio Que es de seis a seis y media Y vamos a una sala de profesores Y los profesores Todos tienen sus comiditas Se traen cositas Y yo nunca llevo nada Y entonces cuando veo Que están todos trampando Menos yo Y entonces allá Hay máquinas de estas de vending Que hay gente que se compra cosas Pero yo de esas máquinas No puedo comer nada Porque todo tiene gluten El caso está Que digo Oye Me voy a comprar algo Para llevarme Para no pasar esas envidias Y poder también comer cosas Mientras ellos comen Y entonces me quiero llevar Algo de frutos secos ¿Sabéis? Hay muchos que llevan frutos secos Pues algo así Como de frutos secos O un yogur O cosas así Y así tampoco estás Que luego yo Cuando llego a casa A las nueve Estoy dando las bocas Con un hambre Que es que me comería Un caballo Entonces igual Si meriendas un poquito Pues ya eso Aunque Yo como de cabeza No como de estómago O sea No Pero bueno Y también gazpacho Ahora ya he dejado De hacerme mis sopas Y lo que hago Es que me También me gusta Hacerlo yo El gazpacho Pero al final Siempre Pues es Claro no te vas a poner Por la noche Hacerte el gazpacho Y porque era un palo Y entonces pues me compro Hecho el de al valle El suave Porque yo odio el pepino Pero al valle Hace el gazpacho Que le llaman suave Que no lleva pepino Y él me encanta Y ese es el que me compro Y así estamos chiquetas Bueno pues vengo de comprar Del súper Y mirad Para llevarme al cole Así frutos secos Alguna cosa de merienda Pues tenía este pote Que es de Del eritritol Que se me había acabado Y digo Ah pues mira Pues en este potecito Me lo puedo llevar Pero bueno He encontrado Un tupper Que bueno O sea no lavar Y le sacaré la etiqueta Que no sé hasta qué punto Igual es como demasiado Grande Claro Si es un pollo grande Pues yo como soy Pues igual Lo quiero llenar Y me paso Bueno Es igual Vamos a intentar No llenarlo mucho He comprado Cerezas Aquí te tengo Aquí Tomates Aquí tengo Tebolla tierna Para las ensaladas Que más he comprado Dos Latas de sardinas En aceite de oliva A mí me gusta Me gusta hacerme Ensaladas Y ponerme Además esto Es bueno Las sardinas Es muy buena Proteína Aquí otra Zanahorias Yo he cogido Veis estos frutos secos He cogido de estos He cogido dátiles Sin hueso Aquí tengo Nueces Aquí tengo Almendras Y avellanas Aquí Cirulas Sin hueso Mi albaye Que os decía Que es este El que me gusta Dos aguacates Y por aquí Y por aquí sale Uno de almendras Y ya está Estas han sido Mis compras Para mis meriendas Y para otras cosillas Pero bueno Pocas he comprado Y una vez Que tengo hambre La una Hora de comer Sigo con mis Ensaladitas Mi primer plato Está súper ensalada Que lleva de todo Lleva rúcula Tomate Zanahoria Rábanos Cebolla Aguacate Olivas Buen Sima Chicas Me voy a trabajar Y tengo aquí Y digo Va Hoy voy de rojo Y me pongo Un perfume Que le envase rojo Y es este Cherry Last De De Flavia Que es una imitación De Last Cherry De Tom Ford Y esto Pues es un perfume Que huele muy dulce Que huele a una cereza Pero también Tiene algo por ahí Un poquito como De almendra De la almendra Cuando está verde En una almendra No sé Sin tostar Una almendra cruda A mí también me huele Un poco a eso Y luego pues Muy amaderada Y hoy como hace un día Así como un poco Invernal Tampoco invernal ¿No? Porque voy a mala corta Pero Bueno Si lo va Me voy a poner Espero que no llueva Porque como llueva Y voy en metro No, no está lloviendo Está nublado Pero A ver A ver Que huele por ahí Gente hernando No, no No llueve Me voy rápido Antes de que se ponga a llover Porque si me tengo que ir Con esto que me estoy echando Si me tengo que meter en el metro Ya me van a echar del metro un día Bueno Hacía mucho tiempo que no me lo ponía Esto a veces está súper bien de precio Yo que sé A mí me costó menos de 20 euros Y está muy bien Y también tengo De la misma marca Flavia Este Que es el peach Que me queda muy poquito Peach Honey Ambos muy guays Hola Buenos días Bonitas Hoy decían que va a llover Pero la verdad es que hace sol Que eso no os importa nada A vosotros Que la verdad es que no sé por qué os digo En la temperatura que hace Porque ya ha pasado Y porque Qué más os da Pero es por empezar A decir algo Sabéis Es como que no sé No sé nunca qué decir Cuando Cuando Hago on En la cámara Bueno Pues Ahora hemos estado Adel y yo Que hemos tenido Una videoconferencia Con Nosotros cuando vamos a Bali Vamos a tres sitios diferentes Entonces vamos A un sitio Que le hacemos Con intercambio simultáneo Que es con la señora Que hemos hablado ahora Después vamos a otro sitio Que ese sitio Vamos por puntos Como hemos hecho muchas veces Intercambio Vas acumulando puntos Y entonces Nosotros vamos a una casa En esa casa Ellos no vienen aquí Pero Pues nosotros vamos Por los puntos que tenemos Y luego vamos a un tercer sitio Que ahí sí que es un hotel Que está en una isla Y pues vamos a existir Entonces con la casa Que hacemos El exchange El intercambio Pues hemos estado hablando Con la dueña de la casa Que es una señora Que es canadiense Y nada Hemos estado pues Hablando un poco Nos ha enseñado la casa Nosotros le hemos enseñado Una nuestra Y pues muy guay Porque es una casa Balinesa Con los techos esos De madera Así Y muy guay Debe ser una mujer Más o menos de mi edad Yo diría Sí Una señora de mi edad Y va a venir sola Y aquí a nuestra casa Y como todos los miércoles Son las 12 Y me voy a inglés Y pues nada Que ya me quedan pocos días De este curso Pero quiero hacer en julio Un intensivo Quiero ir cada día Bueno cuatro días a la semana Quiero ir Y porque bueno Ya que estoy estudiando inglés Por no sé cuántas veces Porque no sé cuántas veces Ya he estado en escuelas de inglés Pero ahora que no estoy Como muy centrada Pues Oye Pues aprovechar todo el tiempo posible Para aprender Así que voy a ir En julio Quiero hacer un intensivo Buenos días guapas Estamos ya jueves Y Bueno Espera Espera me dice Es mi hermana Espera Espera Tenemos a Yelward Y aquí mi hermanita Que ha venido Que son las 8 Que ha venido A esas cosillas Que yo tengo de ropa Y que digo Ay Que no me gusta mucho Como me queda Pero Para mí Para ella Sí Y también Le he pasado Unos zapatos del Temu ¿Me enseñamos? Sí va Unos zapatos del Temu Que yo ¿Qué pasa? Que cuando compras así Cosas En el chino Pues no sabes muy bien las tallas Y tengo unos Estos que me vienen pequeños Y luego tengo Igual en plantillas Que me vienen grandes Pero es que estos son Es que mi hermana ha flipado Cuando los ha visto Son chulísimos Tengo una boda Tengo una boda En agosto Y va a llevar un vestido azul Y digo Pero si yo tengo unos zapatos Que te van a ir a mar de bien Además mi hermana Que lleva plantillas Y va con unos zapatos Y feos siempre Sí mira Ya verás que zapatos más feos Tienen dos años ya Tienen dos años Pero a ver Mi hermana va siempre así O sea Como si fuera Una guiri De estas Que vienen por Barcelona A caminar 4 kilómetros Cada día Bueno 4, 8, 10 kilómetros Cada día Pues así va Bueno Oye Oye Con sus plantillas Entonces claro Con esos zapatos Y encima esos zapatos Que tienen de tacón Esto O sea que son cómodos Pues nada Ha flipado Muchas gracias Ah por cierto Begoña Que a ver Hay que hacer un vídeo Hay que hacer un vídeo Con los temas De los coreanos A ver cuando podemos quedar Porque claro Ya viene a las 8 de la mañana Pero se tiene que ir a trabajar ya Y tampoco da tiempo Ahora Nada Y además tiene que salir en su casa Porque ahí tiene todo La arsenal y la tienda No tengo Tengo el almacén Exacto Entonces nada A ver A ver Cuando tengas tu vacaciones Sí Cuando tengas vacaciones Sí A partir del 1 de julio Sí Yo no tengo vacaciones Yo tengo lo normal 23 días al año Tienes que mirar aquí Tienes que mirar aquí Ah bueno Yo tengo 23 años Solo Ya Pues sí Una tarde de julio A ver Voy a hacer un intensivo en inglés A ver cuando lo hago Hoy pero es mañana Sí Sí Pues eso Ah ponme colonia Vale vamos A ver Que queda mi hermana A mí hago fresquito Ay Fresquito Sí Porque esas canelas Me gustan los olores De canelas Canelas A ver A ver te gusta este ¿Le habéis probado este de gris? No sé si A ver Cuando viniste a Era el que me había enviado entonces El Espérate ¿La última vez? Me lo pongo yo para que lo huelas Te invito a un estilo de Dios Ah Ah Huele un poco Huele a rosa Huele un poco a patchouli No te gusta Bueno huele como a limpiador de casa Ah 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 Vale va Vamos a los Vamos a los de diseñador Eh No sé Ay Este me has probado Es que este es floral Este te va a gustar Pues ya está Me lo pongo Este es Este De Issey Miyake A drop Algo como tú Sí ¿Te gusta? Huele bastante He durado bastante Sí De hecho han sacado versión fresh Porque esta es bastante Ay te podría haber dado el miracle Ya está Ya lo he puesto A ver un poco más A ver pongo aquí Que me cuela yo Bueno Sí No es que yo diría fresquito No No es fresquito No es fresquito Claro Igual te tenía que ver Este el miracle Ah pues no es igual Otro día Otro día ¿Viste? ¿Viste? Es floral Joder Tengo floral muy raro eh Pues huele a lilas Sí Ah Bueno Ya está Estupendo Mirad Llevo una mañana Que estoy súper cabreada ¿Qué hora es? Son las nueve y media Desde que salió mi hermana Que se ha ido a las nueve menos cuarto Estoy con el tema de un pedido de Primor Que lo hice Hace Pues mirad El pedido Yo creo que lo Lo hice Este sábado pasado no El anterior Todavía no tengo pedido Entonces Cuando yo entro en la web de Primor Seguimiento de mi pedido Me va a parar como A A A una base de datos Donde no pone nada Y Y bueno Representa que el pedido está en envialia En envialia Me he pasado Porque yo Esto es Venga 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 40 minutos O sea He acabado ahora De llamar a un teléfono De atención al cliente Y no me lo han cogido En 40 minutos O sea Llevo Desde las nueve menos diez Hasta las nueve y treinta O sea 40 minutos llamando Y no me ha cogido nadie el teléfono Vale Entonces El otro día Ya escribí a Primor Atención al cliente Diciendo ¿Qué pasa? Entonces me dicen Ah Pues danos tus datos De tu teléfono de contacto Digo Pero si ya los tenéis O sea Vamos a ver Que llevo comprando en Primor No sé cuántos años Vale Y digo Pero si En mi teléfono de móvil Dice Es que te han enviado Y no se han podido poner En contacto contigo Digo A mí no me ha enviado A mí O sea Mira Estoy súper cabreada Porque claro Da la sensación De que yo O no estoy en casa Cuando estoy Todas las mañanas en casa Porque solo salgo Los viernes Que está Duarte en casa Todas las mañanas en casa Ellos tienen todos mis datos Igual que tienen mi dirección Tienen mi número de móvil Porque es que en Primor O sea Es que he comprado toda la vida Tienen mi email Digo Es que no he recibido Ni un email De que iba a recibir el pedido Ni un email De que han venido Y yo no estaba Yo no he recibido nada O sea Yo no sé nada de ese pedido Y entonces me están Como echando la culpa a mí Los de Primor De que Ah Es que no tenemos tus datos ¿Cómo no vas a tener mis datos? Bueno Entonces Después de estarme ahora 40 minutos Esperando Que mientras he estado Haciendo la cama Y he estado ¿Vale? Ahora Digo Bueno Tranquilidad He vuelto a escribir a Primor Con capturas de pantalla De cuando yo hago clic En Seguimiento de mi pedido ¿Dónde voy a parar? Que voy a parar En un sitio rarísimo Que nunca en la vida Había visto algo así Que no pone nada De dónde está mi pedido Pone recogida Y bueno Y voy a abrir un nuevo ticket Porque Ah También los de Primor No tienen atención telefónica O sea Tú no puedes hablar con nadie Todo es a través De estar escribiendo Que dices Ostras Pon una atención telefónica Hoy en día Es como súper importante Eso Bueno Muy cutres Los de Primor Muy cutres Y no me gustó nada Como me contestaron La atención al cliente El otro día Y ahora Por eso He abierto Una nueva incidencia Porque me parece Fatal Porque Vamos a ver No es la primera vez Que yo Compro Para nada Me he gastado muchísimo Muchísimo dinero En Primor Y que ahora Vayan de este palo Tratando tan mal A los clientes Me parece fatal 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 Muy mal Bueno Ya me está Ya me Ya me Ya me Ya me Ya me habéis servido Para Expulsar Las malas vibraciones Aquí os dejo ¿Veis? Esto es lo que yo estoy escribiendo Por segunda vez Estoy en la web de Primor Pues mirad El pedido que hice A Showroom Privé Ya lo tengo aquí El de Primor Ya veremos A ver que me contesta Ya veremos Cuando llega Bueno Pues esto es una cosa Que me compré el otro día Que Lo vi Y yo tengo La graduación mañana Y lo vi Y pensé No sé si me llegará Para la graduación Pero bueno Igualmente me gusta Es una cosa Que compré una parte de arriba Negra Eh A ver que tal Porque Uy Que textura Tiene como una textura Pensaba que sería liso Bueno Pues es esto Es como una especie Como de Chaleco Largo Eh Que pensé Esto Te pones esto por arriba Y unos Y unos pantalones negros Y Pues guay Esto pues Viste un poquito Porque veis Tiene este cuello Es de Es del mango Le han arrancado Lo que valía Pero veis Es de mango Y pensé Oye Pues te pones esto por arriba Claro Tiene esta textura No sé yo Si se ve un poco más Eh No tan formal Pero bueno Vamos a ver Como queda Y Con unos pantalones negros Y entonces No sé si ponerme encima También una americana negra O No sé Ya veremos Pues mirad Chicas Pongo un contexto Esto es Esta parte De aquí arriba Eh Me lo he puesto Con unos pantalones A ver Espera que voy a bajar esto Para que se vea Me lo he puesto Con estos pantalones Que son un poco Como de punto Que yo creo que queda bien Y entonces me he probado Esta americana Que me lo he puesto En mi vida Dos veces Me la compré Para la comunión De mis sobrinos Que ahora tienen Veinticuatro años Y estaban de comunión Pongamos que eran A los diez años Hace catorce años Que la tengo Y me la puse El día de la comunión De mis sobrinos Y me la puse también En una graduación Porque esto Tengo conjunto También con pantalones Y qué pasa Que de estar En armarios Y cambiarla de casa Y está sucia O sea Tú la ves y dices Ah está limpia No Mira O sea Hay una diferencia De aquí Aquí Es que se ve Claramente Que está muy guarra Entonces a mí No me da tiempo De llevar la tintonería La voy a limpiar Yo Puede ser que Me la cargue Pero bueno Si me la cargo Pues me la he cargado Pone no lavar Pero En la etiqueta Pone no lavar Es igual Aquí tengo ya preparada Mis cosas Yo la meto Y ya ves que pasa Pues aquí Veis que he metido La Americana La tengo aquí Que la verdad Es que el agua Está saliendo Marrón Mira, mira, mira Es que estaba Muy guarra Es que veis la diferencia De lo que era Limpio A la parte Donde Le estaba dando Como si queramos Esto es de estar Colgada Porque es que yo no la he llevado Mira, mira, mira El color del agua Ahora aclararé Este agua Y la volveré A lavar otra vez Enjabonado Tres veces Ahora ya voy Por la Por la tercera Enjabonada Agua con jabón Tres veces La primera ha salido Ya habéis visto Casi marrón La segunda Bastante Y ahora ya Vamos a la tercera Y pues nada La colgaré En una percha Una percha Que tenga el hombro Bastante ancho De estas de madera La colgaré En la ducha Para que se Escurra todo el agua Y después La dejaré fuera Y mañana La plancharé A ver cómo está Que igual esto Lo malo va a ser Plancharla ¿Sabéis? Pero bueno Vamos a ver Qué tal Bueno Ahora lo estoy aclarando La verdad es que Con este tipo de cosas Hecho de menos Tener una bañera Porque ser una bañera Hubiera sido más fácil Hubiera estado Más estirada La americana Hubiera sido más fácil De lavar Bueno Pues aquí tengo la americana A ver Si se seca Porque el grano Está bastante mojada Pero no quiero escorrer mucho Para que no Se arrude demasiado Ya veis cómo está Bueno Vamos a ver Bueno Pues ya he acabado de comer Ahí veis la hora Y Por fin Me ha llegado Mi paquete de primor Que llevo un montón De días esperándolo Que lo compré Hace casi dos semanas Y todavía no lo tenía aquí Bueno Pues a ver Vamos a verlo Y os voy a enseñar Las cositas Que compré Bueno Pues esto es Que compré Este Este body milk Que Pero que Es tan O sea Te tiñe Otros años Yo Lo que me hago Es que me tiño Con aquello Que te tienes que poner Te tienes que poner un guante Y entonces Esto es como un body milk Que ya lleva incorporado Y entonces Te lo pones cada día Y te estás como tiñendo cada día Y leí bastantes buenas reseñas Es esta marca Es esta marca que se llama Bondi Sands De Australian Tan Pues vamos a ver ¿Qué más? Mira Me han puesto Un Un collar que me encanta Me han puesto esto de Ah no Pensaba que esto era Una Una muestra Pero no Esto lo he comprado yo Que es Endurecedor de uñas Porque últimamente Las tengo como muy blandas Y también Este de Mabala Que es una marca de toda la vida Dicen que está muy bien ¿Qué más? Ah Mira Pues ahora lo voy a probar Este maquillaje Que esto Es de De Technic Que dice que bueno Que es como Muy 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 natural Pero he pensado Bueno Vamos a probarlo ahora ¿Qué más? Ah Para Eduard Esto para los ojos de cafeína Y creo que nada más Ah sí Ah vale Sí Y este que me dijisteis Mucha es que comprará Este de Bifase Este aceite desmaquillante Pues nada Pues también Lo cogí Y ahora sí Que ya Nada más Pues mirad Voy a ponerme Esto Porque además Hoy no me he puesto Body Mill No me he acordado Pues me voy a poner Y también voy a estrenar Esto Este maquillaje Pues mirad Chicas Me he maquillado Con Con el Con ese maquillaje Que es de Technic Que es como muy O sea Yo he visto reviews Y dicen pues que es muy natural Y sí sí Súper natural Mira Además Luego me he puesto Un ¿Cómo se llama esto? Un colorete también En crema De Maybelline Luego me he puesto Un poco de polvo Porque se me veían Los poros de lana Y súper abiertos Y me he puesto Un poquito de polvos De Ziglan Y luego me he pasado Un Freez De estos Que es para sellar El maquillaje Pero que te dejen La cara un poco Que se vea Como otra vez Humectada Que no se vea Seca De los polvos ¿Sabéis? Y pues muy bien Ahora aquí me está dando Muchísimo la luz Bueno Por aquí ya veo Que cuando me he puesto El rímel Ya se me ha ido la mano Pero Pues bien 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 Está maja La cara Bueno Aparte que Siempre os digo Que la luz La luz Hace todo Ahora estoy aquí Con una luz natural Que me viene a la cara Y se ve todo Mucho mejor Mirad chicas Aquí estoy Con mi plancha Que me ha quedado La americana Pues Pues me ha quedado La mar de bien La americana Fijaros que ponía No lavar Pero a ver Es que Esta americana Yo creo que esto Es algodón Como no lavar Una cosa tan fácil De lavar Como es el algodón ¿Vale? Que tiene el forro acrílico Oye Me ha quedado Impecable Eso que me ha ahorrado También De llevarla A la tintorería Porque la tintorería No sé cuánto Me hubieran cobrado Pero Bueno Pues Pues sí Se plancha súper bien He puesto la plancha Muy bajita Calor Como si fuera de seda Y oye Me está quedando Tampoco está muy arrugada Además Como la La seque así En vertical Ya veis Está Majísima Me voy a probar Para que la veáis Que Ahora sí que está Todo del mismo color Mira que maja 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 Pues Pues hoy Espera que voy a subir esto Vale Bueno Pues ahora me estoy aquí Arreglando La americana Que yo no las tenía todas De que me la pudiera poner Y por los cascos puestos Porque antes de hablar con vosotras Estaba escuchando Mis clases de inglés Que yo voy a presencialmente Voy al cole Pero Todo lo que pasa en el cole Lo tienes grabado Y entonces Pues tú puedes estar ahí Dándole Continuamente Y ahora pues estaba Escuchando Porque la semana que viene Tengo el examen Y no sé A qué venía esto Que os estaba diciendo Ah sí Hoy Hoy es la graduación Entonces este mediodía Va a venir aquí A comer Olga Porque es una tradición De que pasa por aquí Para que yo la maquille Y entonces pues nada La maquillo La perfumo Y luego nos vamos para el cole Y entonces Hoy tenemos la graduación Con los alumnos Que es muy bonito Porque vienen sus padres Y los conocemos Y tiene mucha gracia Y después iremos todos los profes A cenar juntos Y después pues no sé Si habrá Se nos pondrá El cuerpo golfo O no se nos pondrá Ya veremos Bueno Pues Me la voy a quitar Que no sé Me la quito Para que no se arrugue ¿Veis? Esta es de mango De hace Yo que sé Mil años Bueno Me acabo de duchar Me acabo de dar el pelo Me he puesto esto Para que me coja Ese volumen aquí arriba Que me gusta Y me voy a poner El protector solar Después me cambiaré De ropa Pero ahora voy a ir A la calle Tampoco me voy a poner La ropa de esta noche Y Voy a ir a comprarle un regalito A Mercedes Que mañana es su cumpleaños Es que me gustaría irme Con el pelo así Pero no me voy a ir Con esto en la cabeza ¿Sabes? Por la calle Va con la punta del bote ¿Sabes? Con esto No sé si secármelo un poco Porque me interesaría irme ya Por cierto Esto Mola bastante ¿Eh? Pero mola bastante Eso es del Temu Que si no lo habéis visto Está en mi vídeo Que saqué el jueves Mi vídeo pasado De este Están las cositas de Temu Y Cogí varias cosas de urbanización Que molan mucho Que esto de aquí Oye Pues también ¿Eh? También está guay ¿Eh? Pues mira que alto Bueno chicas Pues aquí estoy haciendo La comidita Que ahora vendrá dentro De un ratillo Ya vendrá Olga Y Nada Estoy haciendo una cosa muy chorra He hecho Una pasta Que no me Que no me está gustando Nunca había probado Es una pasta Que es de la marca Gallo Y es Es de guisantes Entonces veis Es un poco de color verde Pero Claro Sin gluten Pero no me gusta Entonces bueno Le he puesto trozos de De vaca y pollo Cebolla Que le he caramelizado Unos tomates cherry Que también los he Pasado un poco Por así Para que tengan Un poco más de gusto Y Ahora estoy haciendo Que hacía muchos años Que yo no comía Estoy haciendo Huevos rellenos Y nada Aquí acabo de sacar Ahora las yemas Y las estoy mezclando Con Con el Con mayonesa Atún Olivas rellenas Rechaos Bueno pues aquí Luego huevos rellenos Y ahí Esta Pasta Que La verdad es que No mola mucho Bueno yo Aquí abusando Uy Espera que está muy abajo Ahora Bueno Ya estamos Olga y yo Que nos vamos A la graduación Mira que guapa que va Hola Súper Orgullosas de nuestros alumnos Sí Muy orgullosas de nuestros alumnos Que acaban el segundo Sí Y nada Que vamos con ellos Mira que guapa que está Olga Mira Tienes que mirar aquí No pero yo cada día me pinto Pero tú no Ahí donde está el piloto verde Como en la tele Mira que guapa que hojazos que tiene Que da un gusto pintar unos ojos así grandes Es un gustazo Porque cuando me pinto Yo pinto a mi hermana Con esos ojos que tenemos tan ridículos Pero cuando pintas los ojos a alguien Con los ojos tan grandes Es una maravilla Y nada Que nos vamos Que nos hemos puesto Ángel Nova Y yo Sí Y yo me he puesto el perfume De los Beecherton Que estoy enamorada Huele genial 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 Sí Nos vamos de fiesta Hasta mañana Adiós Hola chicas Acabo de ir a la casa Son las Tres y cinco de la madrugada Uff que calor Bueno pues ha sido un día muy chulo Hemos estado Bueno pues en la graduación Hemos ido a cenar Los profesores Y ahora a estas horas Hemos Hemos encontrado con unos alumnos Hemos estado en la calle con ellos Despidiéndonos Ha sido muy bonito Hola chicas Buenos días Pues ya estamos aquí en la casita Acabamos de llegar Y como ha llovido mucho esta semana Está todo súper verde O sea Y todo muy bien Y muchas flores Y Pues muy guay Ahora os enseño Mirad como están de bien las flores Está muy bien Por aquí El jazmín floreciendo Las naranjitas Que tenemos por aquí Las naranjitas Ah que gracioso Guau Si Ya está Bueno yo tengo un dedo gordo Pero Tienes un dedo gordo Si Guau Que guay Y mi limoncet Mi limoncito Mi limonero Bueno pues tiene Este de aquí Está bastante bien Pero Está creciendo como un poco más lento El más grande es este ¿Cuál? Este limonco Este Ya Pero casi no tengo más Porque se han caído algunos Lo que pasa es que Están aquí como que van a salir también otros Hay algunos que están por salir Y no Bueno pues hemos llegado a casa Y yo es que tenía frío Llevaba Llevo unos pantalones de estos de punto Del Temu Y llevaba la parte de arriba que hace conjunto En conjunto Pero con las mangas al aire Y es que tenía frío Digo va Me voy a poner algo Que tenga un poquito de manga Y me he puesto esta camisa que la tenía aquí Que mira Pues queda bien negro con negro Y nos vamos Ahora que Hay como ¿Qué es lo que hay Edu? Un Vermute electrónico Vermute electrónico Aquí donde vamos Y música Y bueno Pues vamos Vamos a ver que Que se cuece por aquí Pues al principio de este vídeo Os he enseñado Que Que en la puerta de aquí De la casita En la puerta Pero de la calle Tenemos un panel De no sabemos Si son abejas O avispas No sabemos Porque somos Como somos de ciudad No sabemos esas cosas El caso está Que yo esta mañana Cuando hemos entrado Me ha picado una Y esta tarde Cuando hemos salido Ahora de casa Le han picado Al lugar En la mano Y bueno Pues es que a ver Esta mediodía Cuando hemos estado ahí En el vermute La gente de pueblo Nos ha explicado Como tener Que nos han dicho Sobre todo Tenéis que Sacaros eso Estaba la Una chica Pro animalista Que nos decía No lo que tienes que hacer Por la noche Están durmiendo Y con un palo Pues como Fijamos Ese nido Arrancarlo Darle un golpe Para que se caigan al suelo Y entonces se irán Y luego está la gente Que dice No, no Primero le ponéis un spray Que se mueran todas Y luego lo hacéis Entonces ahí estamos Entre No me inclino Por la segunda opción Se las quiere cargar No sé El caso está Que nos han picado A los dos Y claro Además que bienvenida Entras en casa O sales Y ala Venga Te picaré Me han dicho Que lo haga de noche No sé Ya verás tú Pues estoy haciendo El horno Unos alimentos Que nunca los había hecho Así abiertos Y cebolla También Le estoy asando El lunes Hacemos una cena En el cole Así de compañeros Del cole Y tenemos que llevar algo Y entonces yo digo Ostras Que puedo hacer Porque tiene que ser Algo que lo hayas hecho tú Y entonces Pues voy a hacer Una empanada gallega Con atún Pimiento Y cebolla asados Y Lo malo que tiene Es que claro Yo la tengo que hacer Sin gluten Entonces es como Que no existe Una masa de empanada Que vendan hecha Sin gluten Y la voy a hacer Con masa De Esta masa quebrada Masa de hojaldre Que claro No es lo mismo Pero es lo que hay Porque he visto recetas Para hacer yo la masa Y bueno Es una complicación Una cantidad de harinas Diferentes De como a xantana Y de un montón De cosas que no tengo Y digo paso Porque encima A lo mejor me queda mal Y Entonces pues nada Tengo masa quebrada De esta O masa de hojaldre De sin gluten Y haré la empanada Con eso Y eso Ahora estoy asando Para que quede más bueno Los pimientos Y Y la cebolla Y le echaré atún Y no sé que más le echaré Esta semana que viene Pues es una semana Ya En las puertas De las vacaciones Que guay Y Tengo el examen inglés Por eso esta semana El jueves El lunes Tenemos esta cena De compañeros El jueves Hemos quedado Para cenar Olga, Álvaro Mi antiguo compañero Y yo Que tengo muchas ganas De ver a Álvaro Y Y ya Pues el fin de semana El domingo Es la verbena de San Juan Es nuestro aniversario De boda Haremos 29 años De casados Eduardo y yo Y entonces Pues Tenemos ahí Cosas chulas Que hacer Ese día Y pues Pues nada más Creo que me despido aquí Porque tengo que montar El vídeo esta semana Y nada Solo deciros que Muchísimas gracias Por estar ahí Al otro lado Por verme Por escucharme Y por ser Tan majas Como sois Un besito a todas Y os quiero mucho